Esta tarde múltiples reportes llegaban a las líneas de emergencia donde se informaba sobre una agresión a disparos en contra de personas que se encontraban al interior de una barbería, motivo por el cual se registró una importante movilización de unidades policíacas así como de los servicios médicos municipales quienes a su arribo al lugar mencionado localizaron a seis hombres lesionados por arma de fuego, momento en el que al querer brindar las primeras atenciones se percatan que uno de ellos ya no cuenta con signos vitales. Los otros cinco hombres fueron trasladados en estado grave de salud a un puesto de socorros a recibir una mejor atención médica. De manera preliminar se informó que otro de los hombres murió en el trayecto hacia el puesto de socorros. Esta agresión ocurrió sobre la calle Otón Blanco a su cruce con la calle Andrés Tamayo, calles que se encuentran ubicadas en la colonia Nueva Santa María perteneciente al municipio de Tlaquepaque. La zona se mantuvo fuertemente resguardada por elementos de la Policía Municipal de Tlaquepaque así como por elementos de la Policía del Estado. Elementos de la Fiscalía del Estado fueron los encargados de realizar las primeras investigaciones en torno a esta agresión. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fueron los encargados de documentar la escena del crimen, así como de realizar el levantamiento de todos los indicios localizados en el lugar. Reportó para Guardia Nocturna Edgar Rodríguez.